Cosmópolis Cine. Los rumores de que Robert Pattinson ha sido elegido para interpretar a Bruce Wayne en The Batman de Matt Rivers tomaron fuerza este viernes. Aunque bueno, el director todavía está trabajando en el guión de la película. ¿Será que Robert sea capaz de convertirse de vampiro a hombre murciélago? Bueno, la opinión de los fans se encuentra dividida, pero para que estés enterado de todo, aquí en Cosmópolis Cine te presentamos Robert Pattinson. ¿Será el nuevo Batman? La noticia enfurece a los fans de DC. Ahora que Ben Affleck se ha retirado oficialmente la capa de Batman, bueno, Warner Bros. se dirige en una dirección totalmente diferente con el Caballero de la Noche, después de lo que nos presentaron en la Liga de la Justicia. Y en esta nueva dirección incluyen la visión de Matt Rivers, quien en este momento está buscando a su actor principal. Aparte de algunos consejos y pistas dirigidas hacia la próxima película, la verdad es que es muy poco lo que se sabe sobre la nueva aventura de este héroe enmascarado. Sin embargo, las cosas ahora están empezando a perfilarse ya que se ha asegurado que ya tienen actor para el papel principal. O al menos esto es lo que informó el portal de noticias Varity, donde dio a conocer que Robert Pattinson podría interpretar a Bruce Wayne en The Batman. Esta información llega justo antes de que la película comience oficialmente la preproducción, así que bien podría ser cierta. Sin embargo, otro portal de noticias, Deadline, también ha informado que el casting puede no ser totalmente oficial, ya que Rips también puede estar considerando a Nicholas Holt para el personaje. Suponiendo que Robert Pattinson superara la competencia y consiguiera el rol, este marcaría sin duda un papel totalmente emocionante en su carrera. Recordemos que después de terminar el trabajo que realizó en Crepúsculo, Robert Pattinson ha decidido cambiar su giro y ha protagonizado simplemente películas muy eclécticas a lo largo de estos años, así que probablemente lo podríamos ver nuevamente en una película muchísimo más comercial. La noticia se extendió como fuego salvaje en las redes sociales y los fanáticos de Batman y del mundo de DC llegaron a Twitter para compartir sus pensamientos. Tanto fue el rumor que Robert Pattinson y Batman se convirtieron rápidamente en las principales tendencias en Twitter el día de hoy, calificando la reacción de los fans en las redes sociales como simplemente no estar de acuerdo con la decisión de DC de elegir a Robert Pattinson para este papel icónico. Sin embargo, un gran número de fanáticos de Pattinson también acudieron a las redes para rescatar al actor y recomendaron a los internautas checar algunos otros roles anteriores donde el actor ha sabido desempeñarse. Aún falta mucho para saber qué es lo que sucede, pero sin duda cada vez está más cerca el descubrir quién será nuestro próximo caballero de la noche, aquel que guarde y cuide la seguridad de Ciudad Gótica. La fecha de estreno de esta película está programada para el 17 de julio del 2020, así que con una fecha no tan lejana, pues lo más seguro es que el desarrollo del casting sea muchísimo más rápido de lo que nos esperamos. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Te late Robert Pattinson para interpretar a Batman? Me encantaría saber tu opinión. Por el momento esto es todo. Les envío cariñosos saludos mientras yo voy por más palomitas.